a jugar un rato, que tengan a jugar un rato y vamos a jugar al Zero World 5 vamos a demostrar mis capacidades al jugar al Zero World 5 a ver, a ver si me encuentro aquí estamos en directo vamos a darle al Zero World a jugar no jugar, no Voy a tener que sacar una foto a esto Voy a tener que sacar una foto 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 a esto Está cargando Ahí se me ve perfecto Ahí se me ve perfecto 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 Vamos a buscar partidita Clasificatoria Hay un espectador, bienvenido Vamos con un duelo por equipo primero Mientras voy a compartirlo en el Facebook No lo compartiré por WhatsApp porque ya es muy tarde Bienvenido 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 ww Bueno, me lo encuentro todavía Gracias por ver el video 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 No, 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 este es el mío Este es el mío Sí, hey, es nuevo No, 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 no ¡Glorioso! ¡Me cagaron! ¡Muy bien! ¡Ay, no me ponen a mucho tiempo! ¡Me cagaron! 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 ¡No estamos preparados para eso! ¡Me cagaron! 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 ¡Vamos con una! ¡Vamos con una! alguna me está dando Se acabó la bobada, ahora sí, vamos a darle por eso, ¿no? Me están jugando vivo. ¡Esto es lo que me gusta! ¡Elo trae! ¡Qué no hay que jugar! ¡Suscríbete! ¡Pura de transmisión! ¡Puta madre! ¡A un pañal! ¡Un francotirador! ¡Cuidado con la cabeza! Muy mala partida, la peor partida que he hecho en toda la historia del chill. No maté a nadie. ¡Me canse! ¡A un pañal! ¡A un pañal! Ahora conocemos el sabor de la derrota. Temo por nuestro planeta. ¡Temo por nuestro planeta, tío! ¡Por el ámbulo! ¡Jodido! ¡No lo digo! ¡Que no mata a nadie! ¿Dónde vas? Y lo bueno que tiene es que estamos jugando en el PC y te guarda lo que es, son las experiencias del juego en el PC. Es una continuación. Continuación. ¡Vamos! 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 Vamos a tener que mejorar, eh! No puede ser, eh. está viendo la significatoria todo lo por equipos y a buscar bienvenido Julio bienvenido también dos raquinones aquí compartan el directo con sus seres queridos con la gente que quieran ¿sí? 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 Estamos viendo lo que se encuentra la partidilla Vamos a por algo Alimento Alimento Muy bien. Moderación exátena. Grata en la venta en la carga de la consaña. Ya hemos repartida, muy bien. Y ya hemos repartido, muy bien. Y ya hemos repartido, y está sembrado de cadáveres. Y ya hemos repartido, muy bien. Y ya hemos repartido, muy bien. Y ya hemos repartido, muy bien. Venga, ¿quién es el siguiente? ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! 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 ¿Quién me ha lateado? ¡Vamos mejorando! Pero no ha matado a nadie o ha matado a nadie ¡Listo! ¡Listo! quedan cuatro, quedan cuatro Mateo, venga Bien, bien cagado Chantre, chantre, vamos, vamos a matar a más Enemigo marcado Esta es una guerra que se puede ganar No matan a nadie Buena, fue buena, fue buena Ganamos la partida, bien, bien, bien Mate a diez Sin darme cuenta, mate a diez Más de diez, un aplauso para llegar a la Wiener Un aplauso, vamos mejorando Hay que estar atento también al chat Porque se comunican conmigo Y me gusta responder también A ver cuánta gente hay Cuánta people Indica que hay dos, pero hay más aquí Hay dos Edugan y el gran chiquito Después los demás son Mott No sé qué es lo que es Bueno, vamos a por otra partida Ya me chupo afuera Vamos a buscar partidita, vale Grasificatoria Dos de los por equipos Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Bien. A ver... ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Ibió! ¡No! Me cagaron! ¡Mira, mira, mira! Uy, no te vas a tiempo. ¡Ya me voy a venir! ¡Sí! ¡Así se hace, hijo de puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cuánto respeto ahí! ¡Viene una de escala! ¡Viene una de escala! ¡Me está llevada! ¡Viene una de escala! ¡Viene una de escala! ¡Viene una de escala! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vanme a prueba! ¡Vanme a prueba! ¡Vanme a prueba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos mejorando! ¡Suscríbete al canal! 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 Coleta de sangre llama esto. Coleta de sangre. Coleta de sangre. Coleta de sangre. Coleta de sangre. ¡Ahí! ¡Cállate el límite! Bien, ahí lo cae. ¡Cállate el límite! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La parte está mala! ¡Está mala! ¡Bien, no no! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Bien, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenemos que esperar! los que maté a uno y no maté a más nadie la humanidad es una enfermera me cagaron a mí me cagaron vamos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Mate a cuatro! ¡No está mal! Pensé que estaba haciendo mal la partida, pero... ¡Vamos mejorando! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡Mirame ahora, tío! ¡Ok! ¡Mirame ahora! ¡Ok! ¡Mirame ahora! ¡Vamos! ¡Mirame ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a tirar humo! ¡Que os parece! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirame ahora! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Oye! ¡Mueve el casero! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Me mataba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡O una pala el alto! ¡Ah! ¡Pormenarlo con un amigo! ¡Ah! ¡Pormenarlo con uno de mis compañeros! ¿Vale? ¡Ah! 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 Ya está Un freno Ya te digo Me cagaron Viola, viola, viola Me cagaron Bien, cobertura Ya te digo Sin piedad Sin piedad Destrojada a los humanos Sin piedad Uff Toma Joder, sí Vuelve Fui a saberme matando Un buen camino Una granada Una granada Puta madre Ah, me está andando por otro lado Queda bueno Ya ganamos Ya ganamos 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 A ver cuánto maté Como vosotros Como vosotros Bien, bien, bien Maté a 19 Un máquina Y yo maté a En mi niña ¿Cuántos? A nueve El culote sube A nueve, va Vamos bien Vamos esperando Eeeh 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 vamos a jugar la última y después nos vamos a ir a fumar pero vamos a cortar directo después de esta partida y después tranquilo fumo y mañana será otro día con directo más diversión y más de todo amigos y más información de videojuegos también ahora vamos a poner una circulatoria pero un todo contra todos con Sarah Connor Sarah Connor, un todo contra todos vamos a poner una circulatoria Hola, hola, hola ¿Qué pasa, cachondos? ¿Se me escucha bien? Perfecto ¿Qué pasa, cachondos? ¿Qué pasa, cachondos? ¿Qué pasa, cachondos? Gracias por ver el video. 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 No es mi primero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, como dije, se acabó. Se acabó por hoy. Chau Dugan el gran séquito Lord Fanzo, Lour Prince Lee hasta luego muchas gracias por haber pasado por el canal se agradece un montón hasta luego, hasta mañana si Dios quiere chau 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 people